hola qué tal soy lalo catalán y hoy vamos a hablar de este gran tema que todos nos preguntamos cómo vender en facebook en nuestro capítulo número 2 cómo hacerlo vamos a empezar por el nivel más básico más fácil para que usted comience poco a poco a emprender en esto de las ventas de las redes sociales pero hay que comenzar por por el una de las redes más más potentes hoy en día como lo es facebook porque es potente porque sucede que cuando tú creas tu cuenta con tu correo electrónico creas tu cuenta de facebook o muchas veces cuando compras un equipo celular móvil cierto bien incluida la aplicación de facebook pero nadie te dice nada nadie te dice cómo la puedes utilizar para emprender tu negocio nadie te explica cómo lo puedes hacer para empezar a a llegar a tus clientes tus verdaderos clientes porque tú tienes tu producto tienes tu producto y la verdad hoy en día tienes un facebook que realmente no cumple tus expectativas y no llegas donde quieres tus productos están estancados no pueden salir a la venta por más que publiques y publiques en tu facebook no se puede vender pero hay una solución te la vamos a contar te vamos a ayudar y por supuesto te vamos a dar todas las indicaciones te vamos a dejar nuestro whatsapp más 56 9 9 30 53 9 20 y la lo catalán te va a echar una mano para que puedas empezar comenzar tu negocio tu emprendimiento a través de facebook y personalmente cuando te preparan para vender siempre te explican o te explicaban eso de romper el hielo generalmente una venta en terreno tienes que primero romper el hielo para llegar a tu cliente pero entrar en las redes sociales es otro sistema otro mundo en el cual hay que estar abierto a muchas posibilidades muchas variantes y por lo tanto es importante que tengas ciertos conocimientos básicos para poder entender esto en vivo y en directo para ustedes la locatarán ya lo saben se comunican conmigo al whatsapp que dejamos acá en la descripción y empezamos a trabajar en tu plan de negocios como vender a través de las redes sociales como vender en facebook como vender por internet como vender en internet chao chao nos vemos en el capítulo número 3